Bueno gente, y este 19 de mayo no se pueden perder nuestra inauguración de la pista Los Siribillos en Oro COVID gente, para todo tipo tamaño de goma, para todo tipo de carro, 4x4 por supuesto, para espectadores también para que vean, vamos a tener competencia de doble cuesta y circuito por tiempo, categoría extrema y 4x4 así que premiaciones festivos se esperan por ahí y otros premiositos más, no se lo pueden perder gente, vamos allá y muy buenos días, bienvenido a otro episodio de Minion Offroad, el juego de las cadenas con la corrida de Taller Papotín no sé si salió ese video ya, yo creo que está por salir o salió, si no o si, no se pierda en el YouTube de Taller Papotín de ver ahí la acción, ayer le tocaba a la i8, hoy le toca a la Siribilla, estaba en Barranquita PR bajando la Siribilla, la Toyotita que a todos les gustan del canal, papi, estaba bien dura, dura, dura y hoy vamos a correr enduro gente, estamos en la parte de arriba de acá de la lechonera Malavé dejando la grúa guardadita y bajando el carro y prepárense para buena acción hoy somos copilotos de esta máquina y vamos a correr un enduro gente buenos carros, se aproxima, si no se pierdan este video, vamos al Mambú bueno ya llegamos aquí a la área de estacionamiento de piloto, agradecido con lechonera Malavé oye por este evento, vamos a seguir apoyando eventos de pueblo así, de las pistas, de estos tipos de eventos más bien de pueblo gente, una planchita que chula full injection y todo, miren eso, no se ni que motor tiene no se que motor, 6 cilindros diablo gente, con la boca abierta 6 de que es, 6 cilindros de que es? br6 de jetta, uy papá vidobiu power aquí gente, un br6, el corazón se escucha tan lindo, ese famoso sonido br6 de GTI mi gente, es una planchita, hoy honrando la misma marca que casi todo el mundo usa, marca Volkswagen normalmente el cool pero este mira, watercoolito, moderno full injection, eddy y tenemos aquí otra planchita más, red y esta es lo que les digo es, culturalmente normalmente se ve que son el cool motor de 8 para los que nos siguen de otros países y esta bien, bien moderna, la cheroquita de Kervin oye que hay, buen día, buen día, buen día saboreto, hay un cabrón dos puertas de guerra uy, la pitona, por ahí tiene que estar Jorge, duro, duro, duro ya, el huichecito duro, 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 duro el huichecito Toyota vestido R, la pitona o Gini, un power mira, dímelo está bien, la briga ahí vaciando, vaciando ya te veo, está asustado, está asustado no me digas tú la famosa pitona en la calle otra vez, después de unas vacaciones largas vacaciones otra planchita samurito este otro, creo que es Turbo otro samurito, gente con mucha paleta, Gini ya tú sabes está caldito oye, buen día oye, buen día dímelo cuesta cumpleaños hoy felicidades ya que bueno, que bueno oye papi, que hay dímelo, dímelo dímelo aquí de la pista y todo eso estamos aquí con la música, gente dímelo Kevin buen día papi ya tuve estamos gozando a los que les gustan las planchas tenemos una aquí de R6 de GTI para que vacile eh la gomita que está trabajando aquí Jorge Pérez 32 en 10 pero la esencia del carro va a hablar BR6 un plato muy lista es una bien urgente vamos a la B la full vuelve recuperándose ah un mensajito para los chicos un mensajito hoy dominical un mensajito dominical para los chicos un mensajito dominical para los chicos aquí en los Malabés papi gozando vamos a darle hoy unos curamos toditos ay 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 oye este video quiero agradecer a alguien bien especial que ha sido el mentor duro y se ha sentado conmigo lo he molestado un montón de veces a mi pana Julio del Team Cranman corredor de aquí de enduro que le he preguntado oye todo mira como esto es el standard time como se teo que tengo que restar todo eso es mi primera vez haciéndolo de verdad como copiloto y estamos ahí con el cerebro loco lo he molestado un montón de veces así que Julio oye papi es verdad que gracias ahí estamos con la sirivilla a ver porque este es dale y ya pues yo tengo que decir le bajale dale le bajale dale con la lista que está por ahí que tengo algo que vean aquí más o menos ahí rápido en el video todos los pasos con las direcciones y todo tengo que ver el camino que vamos con el punto hacia mi siempre si fuese como el 7 digamos pues aquí tendría que cambiar la posición de la hoja o el papel de cotejo para eso y tenemos que llevar ahora gente estas direcciones esto Julio me ayuda a cambiar y esto todavía tengo que aprender a cambiar los segundos ya es lo mucha gente hace estos diferentes protocolos gente yo estoy preguntándole a la gente y viendo cuál es el más fácil para mí porque deseo continuar en esto gente como les dije eventualmente saco un carro para esto voy a hacer un carrito para esto y ya me estoy desesperando ya lo quiero sacar así que vamos para allá gente con la sirivilla ahí todos todos ready de fango como este carro es que marcan gente ahí está el Chesina como jueces el original vamos a arrancar ya tenemos el estándar vamos a ver cómo hacemos esto mira de dónde sale que prenda motores aquí es el número 12 gente uy el nene está culeco va a curarse hoy y si te 6 vas adelante hice 12 6 ¿verdad? 8 8 8 8 8 8 la pitona de jota turbo fritona 22 r turbo programación by hyper frito hyper saluda al colega frito el sensei el teclado maestro en la cara vamos allá esta máquina me parece gustar estar cerca me hizo 20 pijos está lejos de mí pero esta máquina suena 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 primo ¿puedo darle una aceleradita para la gente para que escuche ahí la crema del campo a mí me encanta venir a estos eventos a ver en estos este estoy enfiebrado ahora con esto de esta liga así de enduro se cubra uno bien duro bien duro y acá voy a comenzar yo veo que se equivoco este juro un segundo el cuadro no fallaría como la otra vez un poquito para acá un poquito para allá para encima para allá hay cuatro perfecto gracias por poder cinco y para eso cinco y cero cuatro tres dos uno suena comenzar a la de oficial número uno de cinco oye para todo tipo de tamaño de goma gente también están los carritos como decimos los ITV estoy contento de lleno gente a minutos creo que van saliendo los carros a minutos Kelvin esperando los pilotos ready vamos a ti aprieta dímelo para ser dueño de esto gracias por ustedes por ahí ustedes conocen a la gente canta a puercas canta a puercas oye me encantan los eventos como convoca papi está duro verdad que sí llena gente si no se ha dado la oportunidad venga para un enduro esto que está duro vamos a seguir apoyando esto y vamos a ver si trajemos carros más grandes para acá también vamos a darle como un copiloto se debe ver en una ruta esta un cigarrito en la boca más concentrado que un uvechina con su paz apuntando cada parada más o menos si sabe si tiene que decirle a su piloto que tiene que aseverar el tiempo bajar el tiempo se lleva un conómetro y se lleva también un reloj de millaje claro son a 3 a 5 millas estas direcciones dentro del monte después la pitona 5 minutos para arrancar el lego papi parro vamos a poner ni que motor tiene 700 caballos en esta cosa viste no sé está duro este carrito lo he visto correr bien duro qué plataforma es qué motor 4163 ya ustedes saben este 4163 famoso motor de talón de Evo primera segunda generación primera generación los buenos los duros de verdad papi es duro corazón abre como abre hay un carros hay un demonio hay un demonio lo vemos ahí el 19 ya le dije al hombre que se da la vuelta para que vean este carrito en acción en la pista de la city big off road 19 de mayo baby y el carro de la casa ya poniéndose ready otro que está más concentrado me está vacilando ayer ahora está tú serio tengo cartas y todo tengo cartas y todo y se fue el lego mi pana amado respeto respeto se reventa la mecánica oye cuando le digo para todo tipo tamaño de carro miren esto un maurin bastante moderno de dos personas dorándose se mueve con sus direcciones a su millaje que es 11 teroqui borrando borrando nombres borrando nombres borrando nombres me gusta eso dímelo 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 el sirivillo viendo la sirivilla se supone que gane muñeca no este es como DJ Tomadero este es un cojón dale que es un cojón Sin miedo al guay Estamos haciendo ya el tapón Ya el tapón gente Te voy a explicar Yo tengo que ir ahora machando Ahorita José me tiró O Sirivillo Sirivillo el narrador Me tiró en cero A las 12.00 En el reloj de la competencia Esto no es la hora verdadera en el país Ni nada Esto no es eso Esto es la hora de aquí Por decirte De la competencia del enduro Y yo tengo que pasar Todas estas direcciones Con los tiempos aquí cuadro Para los que no saben Y yo no sé Sirivillo dímelo Papi esto aquí Se puso cabrón de verdad Mira eso para allá abajo Me enfoca Me enfocame esto allí Tiene el polar Y no va para ningún lado Ah se fue para allá Esta es la pitoja Está medio junto ahí Vamos a ver qué hacemos Normal que las competencias Se hagan tapones Gente La cosa que lo que quería decir Que entonces eso significa Que ahorita lo tengo que decir A Sirivillo Pasarle por encima A esta gente Que vamos atrás A minutos El paso Como pueden ver O a segundos casi Vamos a decir 12 y 3 12 y 3 otra vez 12 y 4 Y ahora mismo en el reloj Son Las 12 y 4 Se supone que yo tuviese Ya aquí En estos pasos No hayamos pasado Nada de eso Así que Sirivillo Ya tú sabes Papi Lo que te gusta Que te diga Estamos tiros Aprieta peluchas Aprieta peluchas Dale espacio Dale espacio Me tirada Me tirada Me tirada Es completa Vamos Vamos Amado Uy Corillo El corillo Pero aquí está Con problemas Me puede pasar Por el lado Me puede pasar Por el lado Está re reido creo Ya viste como es Hay que subir Y bajar Esa es la 3 Esa es la 3 Esa es la 3 Esa es la que me gusta andar A mí La plancha No está subida No va a poder pasar El lego Está quedado Para arriba También Y vuelvo y subo No 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 para atrás o lea y no sé a dónde historia larga y corta bajamos por la cuesta, nos dio un viaje brutal aquí estamos estancados la plancha bajó, nos metió un tantazo tenemos gente en línea cada vez que sigues bajando carros voy a hacer ahora una montaña de carros vamos a winchar el hombre acaba de salir de ahí de ahí tanta acción que no sé dónde grabar vamos a ir, vamos a ir eso es puñeta eso es y lo que puñeta gente ya 10 minutos, 20 minutos esto es lo más extremo que yo que participo y me da estamos ativos estamos ativos estoy grabando la acción papi la acción que estás aquí en tu vida el carlito ahí el EJ Machine Show me hacen que ayudar a un colega del hotel no necesariamente tienes que ayudar tienes que pasar por el lado y hacer los tiempos esto es cada carro Amado y el Lego se quedaron aquí para ayudarnos por si acá pero gracias a Dios con winches y un poquito de pata del nene nos íbamos a vivir no las metas tanto no las metas tanto David, tú no para allá ahí está cayendo ya saca cloche saca cloche uy cabrón esto está esto está cabrón para, para están adelante están dando ayuda a ver este video me van a ver yo creo que en una faceta que nunca me han visto estamos todos con unas caras colegas que yo nunca he visto con caras así de competencia problemas mecánicos problemas de recovery nosotros pudimos salir hasta ahora desde nosotros yo creo que vamos como por el paso 7 o 8 de ver la gente sigo aprendiendo no soy el que le va a dar un video de cómo correr un enduro correctamente pero el nene está con la de la bien alham el hombre también pero no cantos vuelan yo estoy dando aquí adentro tengo todos los cinturones puestos no me quiero bajar porque cada vez que voy a este tiza no tengo los cinturones y ya he visto situaciones que oye esto merece un cinturón vamos a bajarla a ver que hay y la temperatura sube monte adentro la primera sección no he visto ni instrucciones de nada para abajo para allá este va a ver ya no se ve el cristal yo no sé hasta cuando voy a grabar este paso a ver aquí vamos por los unos pegados mira, mira, mira saca cloche, saca cloche wow estos son huecos estamos sin huecos sin la gente, vamos a ver la experiencia de un elco pero basta la gente afuera o sea, este motivando este Luri, no sé dónde estoy qué paso estoy vamos a ver 11, 11, 11 derecha 2 y 9 2 y 9 vamos, estamos atrás chuvillas atrás wow derecha, 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 derecha pues este es lindo, a quien se mete el leo 4g 63 gente con nosotros hoy esta parte nunca la había corrido la otra vez en el otro vento la corrimos wow, estoy viendo gente ya un bache de agua heavy gente hoy nos vamos a cagar aquí hasta donde ve vamos a tiro mira Carlito que se pone el agua mira, ahí está, Carlito que pasó un buen competidor, siempre gana así siempre primero, en primeros lugares ese equipo que ven ahí ese LJ Machin Shop es cosa de él como vieron, trató de hacer un pase porque él está buscando pasarnos a nosotros él está primero que nosotros por algún motivo él se atrasó está buscando cómo pasarnos trató ahí, el camino se puso así y aquí estamos en plena acción colegas dando la mano y tardito tirándose ahí un recovery Psyche 16 turbo, no estoy seguro no sé si es el 3R, no me acuerdo bien tremenda máquina por años armada que esto de Enduro el LJ Machin Shop el hombre está primero que nosotros por decirte, o sea que él está más atrás en tiempo que nosotros pudiéramos estar nosotros estamos atrás en tiempo ellos están buscando pasar y seguir adelante siempre llegan a un buen lugar así que nosotros estamos aquí por el paseo para que ustedes vean la acción Amado ahí dando la mano para el recovery esto no necesariamente tiene que pasar oye, es un buen colega en la competencia mientras estemos yo puedo pasar gente por el lado si no me puede molestar te fuiste, te fuiste es una máquina, tremenda máquina vamos a ir por aquí con la guardia con la plancha plancha con Winch, no te equivoco desde segunda vez de ella y despierta la revolución va, va primero, va primero, va primero va primero, va primero con la prensa primero y después abre en segunda, segunda, segunda 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 ¿Va? ¿Va? para dejar la curva para dejar la curva la merceda la curva para allá la curva para allá ¿Vo? para allá ¿Va? ¿Va después de la camisa? Vamos, vamos, vamos. Luego se va por el lado. Nosotros con un problema de recovery. Una coma despegada por este talón. El lado de allá, a ver el lado. Vamos a ver el lado. Nosotros tenemos un aromate ya. Vamos a hacer esos recovery en lejos. Aquí estamos con una posición arriba como el grato. Ya, vamos. Mota adentro mi gente Dale Dale otro toque A los días de escuela a cantar soliste Que salio Maciona Dale 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 No lo saca ni mamá que es a tu sitio de ahí. No le dé más nada, una vez más y más nada. Exacto, una vez más. No le dé más nada, no le dé más nada. No sé si por aquí era la que había que subir. El Lego trató de darle para el jaloncito. El Lego tiene un tanque de reserva de gasolina, se le rompió. Esta gente que está corriendo hoy, estos pilotos, hay que felicitarlos. Sin miedo al güey, en todos los sentidos. Vamos ahí. No sé ni qué hace Siriguillo, porque yo estaba ayudando acá. Está diciendo, estoy bien, gracias. Está bien. Ya ustedes saben, estamos gozándola como quieras. Mira, la gasolina que tú estabas botando, la trae el hombre ahí. Muchachos. Ya, un muchacho para el magón ahí. Oye papi, gracias, viste. Venimos, bro. Resolviéndonos. Resolviéndonos ahí. El sargento, la vaquita que diga. No, el sargento. Con la vaquita. Con la vaquita. Se aceleró y se partió. Creo que fue el dueño. Tengo unos huevos. Venga, es para hacer ustedes el modelo. Mira, hay que ganar. Vamos, hombre, a ver que un terminal. Es el terminal exacto. Es el mismo que está en la piraña. Eso es. Esto le llaman aquí, los impedidos por este camino que es un buen parque. que un camino va y pasa esto un camino va y pasa a la gente a veces que tienen máquinas bien acá y lo que pasó la gente que tiene máquinas bien acá no se meten aquí ustedes con máquinas más y nosotros vamos gozando todo seguimos con la acción aquí vamos a winch ahora al hombre del tejota el hombre del leo del hombre del leo samurito por todo el lado mera vamos aquí pegamos goma ahora vamos a sacar al tejota se queda con la plancha del terminal roto creo que cerraron esta área de la ruta y hay toda gente de lo malo que se puso ven que este es el mejor amigo te lo estoy diciendo ven que tenga máquinas para esto no te gusta el tamaño de goma espérenlo se va a arreglar malo rato va a poder salir solo de su situación de recovery ya va a tirar para acá el shackle ya llega ya ya llega ya ahora Mado va a tratar de sacar la plancha está llegando ahí otro samurito para la batalla yo no sé si va a pasar por ahí mira vamos lo que le 47 아�ga ya no que Bloch a lo carg setzen ya vamos a la zurra ahora que se pone esto interesante la plancha está apagada completamente en un hoyo ahí abajo para la parada no se lo deseo a nadie no se lo deseo a nadie de corazón de corazón no le deseo a nadie una avería de dirección vamos a ver si pueden subir los muchachos a los 10 escuelas a cantazos limpios sin winches si no pues vamos a tener que sacarla así ahí va eso a los 10 escuelas Eso partió la viña, párate, mira, eso la va a hacer canto, párate, bueno, bueno, y los tiempos se salieron todos, por lo menos este grupo de nosotros, la gente se está yendo por allá, eliminaron esta ruta, creo que aquí, ya este paso, muy hardcore, se convirtió, ha llovido aquí gente en estos días, y uno marca hasta de una manera, y de momento llueve y se cambia la manera, así que, normal en los montes, está bueno este paso, me gusta muchísimo hasta ahora, todo mucho, mucha adrenalina gente aquí ahora mismo, los muchachos están con un palo subiendo la plancha, esta gente de moca no se dejan, oye, un terminal creo que partió, o la caja de guía, creo que eso lo resolvieron, no estoy claro, tuvieron un problema ahí con un eje, resolvieron, se detillaron la máquina al carburador, y están llenando goma también, que se detillaron. Bueno y por fin nos vamos, de aquí, no sé, yo me acuerdo que para la vez nos mandó a virar aquí, está bueno, está hardcore, se la doy duro, esta parte aquí, los pillos no justifican, nos fuimos con el combo de las planchas, para que vean como es lo de las planchas aquí también, el lego, el lego 4G63, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¡Ostras de hoyo! ¡Eh! ¡Está vacilando! ¡Uh! ¡No, winche, paí! ¡Winche! ¡Ah! ¡Fíjate eso, winche! ¡Vamos! ¡Winche! ¡Nada de bajar! ¡Todo dio duro! ¡No hay brake! ¡Sí! ¡Nada de bajar! ¡Cómo lo, paí! ¡Venme, tú! ¡Sí! ¡Qué! ha matido puñetas que? como es? estuvo brutal estuvo brutal mira cuando pegó ahí que lo que era sube se cayó un pan vamos a ver vamos todos rápido que paso? no se deja que baje ya para allá no vamos vamos a quejala yo creo a fuego a fuego a fuego a fuego creo que se fue gente por un barranco no 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 vamos después de amado vamos directo hasta la misma no 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 creo que por ahí llegó mi pana Ivancito, papi de Terrokovi también, Toyota Pico, mira, 7M, papá, en Supra para ver si la escuchan, ya no la escucharan por ahí, hoy andamos con crema, mucho caballaje por ahí, mucho caballaje, en el toyoteo hoy participante del Jeepersuitoyota ahora 7M antes 22R, mecánica Ivancito, papá, el Hot Wheels y ganador en Sumatch, trajo Corona para ganar el Jeepersuitoyota, trajo una Corona para que Toyota ganara, así que buen competidor, corredor de Enduro y oye, toyotero de la mata, de la mata, de la mata, de la mata, nació ya, así que vamos allá llegada para que suba por aquí, mira la verdadera cura se llama Suzuki Samurai, siempre lo digo en mis videos, hay otra marca, los demás son perifudeos lo que digan, ¿verdad? la verdadera cura se llama Suzuki Samurai, siempre lo digo en mis videos, hay otra marca, los demás son perifudeos lo que digan, ¿verdad? esto es una máquina, dímelo, la actura no es de sodio, digo si bueno, aquí hicimos un combo heavy, 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 para correr la ruta bueno, aquí voy a pasar tengo que tirar de truanos por aquí, no tengo que sacar el truquillo otra vez sí, esto es muy bien, ahora sí está aguantado no hay estuquitos, el agua no está en la misma línea, en el tiene en la misma línea, mientras que nos tiramos, que no es dejeven, que no la veraba, que no le voy a hacer… ¿Qué vas a hacer? Para mí se te va a asustar. El agua es un lindo, el mismo del agua y todo. Hasta ahora somos número 2, nego número 1. Amado está... ¡Uy! Qué truco más rico. Usando las naquitas. La cámara nos justifica. Me voy a decir una cosa. Estar de copiloto es otra cosa, un evento de estos. Es una experiencia única. Y estamos suaves. Estamos suaves porque estamos con mucha gente ayudando. Estamos con un grupo haciéndolo. Este estilo de evento así similar. No es idéntico a esto. Pero esto es de irnos a montes adentro. No importa el tamaño de goma. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que queremos hacer nosotros en los Siribio Road. Nuevamente con Boco. 19 de mayo 2024. Estás viendo este video. Cordialmente he invitado a todas las marcas de carros. Completas. Toditas. Todas las comas. Todas. Categoría extrema. Y categoría 4.4 regular. Lo distingue solamente un winchet. Para que sepan solamente. Así que. Vamos a seguir. Que disfruten de la ruta. Vamos a irse allá. En la inauguración de los Siribio Road. Lo primero. 19 de mayo. Así. Va a seguir también. Monta adentro. Circuito. Y vacilón. Así que vamos a ir por el casco por lo menos gente. Porque la ruta está heavy. Hoy. Loteo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Una joya también este. Miren esto. qué rico qué rico ya por adelantado voy a decir que oye la lección era para la vez preparó una rutita buena ya vamos a ver la mojada y la mojada grabó lo que pueda gente grabó lo que pueda bien cunetones, cunetones cunetones, cunetones dale pregada cunetones en agua con caída dura esta gente no llora esto son rutas de verdad eso es verdad lo estamos diciendo nosotros que estamos peleando con pistas las pistas hay que apoyarlas todas miren esto hay que venir gente de todos los tamaños de goma miren qué clase de ruta miren qué clase de ruta de verdad de las mejores que tenía la participación muy buena ruta así que no me va a verte felicidades ahí la nociónera Maravé ahí José Maravé propietario poniendo a la dura por la vía 4x4 así que vamos nosotros igual pista los cilindillos apoyar pistas otras pistas så y canciones ¿quéra te me va cam voy 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 la de vela este es un brinco aquí heavy porque las piernas están altas guía diablo ya que cosa linda guía rayete esto se ha abierto aquí ahora vamos por el pie pasivo ven, 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 ven estoy notando dirección eh oh estas rutas buenas me gustan así la naturaleza Luli que rico que rico que rico we no Son terrenos privados que nos dan permiso para pasarlo. Pero esto es como que de la hora, no sé si es de ellos o que no es la gente pareja. ¡Adiós! ¡Adiós! Unos puestos a cuidarse. ¡Adiós! 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 No sé en qué paso estamos, creo que somos cincuenta y pico por ahí, cincuenta y pico me pido, cincuenta y cinco o algo así. Son ochenta. El BR6 vivo, papi. Un ejército a lo mejor ahí, que lo escuche una campanita, pero eso no es más. 7M divancito estrenando, para que lo vean. Toyota pico 7M. ¡Eh! Ehhhh... ¡Asusura! El Samurai Rojo, ¿verdad? Tú tenía un Samurai Rojo. Y lo conocí con otro carro. ¿Cómo es? ¡Sí! En Samurai Rojo. ¡Sí! 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 la morita duro de ahorita tranquila pero está saliendo otro rey gracias Mira, me llevo con un plantelcito. A todo el mundo aquí, me compreste. Vamos a cambiar posiciones ahora, vamos más atrás nosotros. Pasó de río. Y para que vean el motor de la Toyota Piccola Hot Wheels de Iváncito. 7M este. Curva. Day to go. El bolso. El bolso. ¿Por qué? El bolso. El agua ese tiene la mata, esa que tinta Bueno, bien irresponsable, me voy a dar mi papel al güey 55, o que es la palla 55, o que es la palla 55, o que es el papel para que filma Un güey, todavía, a ver, está dura el día Vamos allá, para que vean el ronso Vamos allá, se acabó Es tarde, gente, es tarde, todavía están trabajando Coche en Chihuni, pues su madre, ya llegamos Un guindón, papi El guindón de los guindones Y se ve miedo arriba Un guindón de los guindones Un guindón de los guindones Bueno, no me voy a pasar Me voy a pasar Un guindón de los guindones 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 No, 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 no. Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Ahora, 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 ahora. Para, para, para. Vamos a como bajar ese, vamos. Ahí mismo! Bien, bien, bien! Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tenemos cambios. No bota cambios. Puedes mover la palanca para hacer todo lo que tú quieras ahí. Y no va, va. Se quedó. Creemos que rompió aquí adentro el tenedura. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ya estamos saliendo. Ya estamos saliendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!